Y nosotros tenemos que airearla. Hay noticias interesantes. Mira, Edelín, hay un trabajo que presentó Diario Libre que habla de Acuerdos de libre comercio permiten importar vehículos libres de arancel. Eso sería bueno que ojalá pudiéramos conseguir alguna entrevista con alguien que nos pueda hablar de esto. De qué se trata esto, porque cualquiera pensaría, cola, que traer vehículos sin pagar impuestos. Pareciera la información. Pareciera, ¿verdad? Vamos a ver. En los acuerdos de libre comercio firmados con Centroamérica y Estados Unidos, NERC, Afta y la Unión Europea, EPA, los autos entran libres desde enero. Enero, hay que ver si es del mes que pasó o del año que viene. Sí, porque es inócrita. Vamos a ver qué es la información. Permítame leerla, déjalo ahí, permítame leerla para ver si podemos encontrar el camino. Los vehículos originarios de los 52 estados de Estados Unidos, como los 27 países que componen la comunidad europea, entran libre de pago de aranceles desde el final de 2023 para... Ah, eso fue del mes que pasó. Hoy es el primero de abril, ¿verdad que sí? Sí, sí. Hoy es el primero de abril. O 31, no. Hoy es el primero de abril. El primero de abril. Para fin a donero, según contemplan los acuerdos de libre comercio, DERC está firmados con cinco países centroamericanos y repúblicas africanas de Estados Unidos, y en el acuerdo de comercio y desarrollo con Europa EPA. La liberación de arancelaria abarca, espérate, abarca también a los repuestos de automóviles del DERA-Casta, asegura las reglas de origen y el método del costo neto. Todavía yo no entiendo. Mediante el contenido regional, se asegura que del 35 al 40% de los insumos de los fabricantes de vehículos importados sean de los países miembros, en este caso de Estados Unidos, previa certificación de los fabricantes. Es decir, parece ser entonces que lo que estamos hablando es, si usted trae vehículos americanos, certificados por los norteamericanos, los aranceles, usted no tendrá que pagarlos. Pareciera que eso es así. Sí, pero que ahí cae esa interrogante y esa parte que usted expresa, que tendría uno que cruñar de saber si eso es un impuesto, porque cuando se habla de aranceles, muchas veces la población, en su gran mayoría, pues no entiende este término. Es igual como cuando un profesional del derecho emplea un concepto. Muchas veces la persona corriente no entiende ese término profesional. Es igual así en esa parte de lo arancel. Mire, Colán, el tema de Haití es interminable porque Haití está pegado a nosotros. Hoy otra vez. Sí, otra vez. No, todos los días vamos a tener que hablar de eso. Y este es el último tema. Ya hoy ya estamos agotados del tiempo que nos toca para no desviarnos del horario normal de la programación. Bueno, entonces, militares vigilan toma de agua del canal, la vigía en la zona fronteriza de Dajabón. Yo quiero decir algo que no quiero que me lo tomen a mal. Los haitianos de aquel lado hicieron su muro para desviar el caudal del río Masacre, del río Dajabón. Y de aquel lado no hay nadie vigilando eso. Entonces, aquí montamos dos bombas o una bomba, qué sé yo, para transferir el agua al canal La Vigía para proveer de ese líquido a nuestros agricultores. Y hay que tener una vigilancia. ¿Y qué es lo que tú quieres? Que dejen eso ahí para que se lo lleven. Pero bueno, venga acá. Tú no me dijiste que tú tienes una vigilancia aérea y científica en la que tú puedes ver todo lo que se mueve en la frontera. Supuestamente. Ajá. O sea, hay algo ahí que yo no entiendo. O es una cosa o es la otra. O es chicha o es limonada. No puede ser que si nosotros somos algo, entonces tú tienes que pararte ahí a estarlo vigilando porque no lo lleves. No lo entiendo. Con toda sinceridad. Entonces, otra noticia. Finalmente, veo aquí. Y esta es mucho más interesante. Adelín, súbelo ahí, por favor. Instruyen a 330 militares de Jamaica, Bélice y Bahama para despliegue en Haití. Ayer, o antes de ayer, hoy es lunes, creo que el sábado o domingo hubo un helicóptero francés de lo grandote que fue a retirar parte de sus ciudadanos y sencillamente le trajeron a tiro. O sea, ahí no respetan a nada ni a nadie. Pero la fuerza que se supone que iba a venir desde... Pero ya todo eso está... ¿Cómo se llama? Desde Kenia. Eso estaba de que leito que ya nada más estaba esperando. No, eso es muy chocolate. ¡Wow! Entonces, no... Llegaron 70 para impartir información militar a efectivos de la comunidad del Caribe para ser desplegado en Haití. O sea, vienen de Canadá a enseñar lo que es lo que tienen que hacer. Sí, pero es que eso es algo, ese es un aporte, pero es a largo plazo. Lo que se necesita ahora y a corto plazo no cuente para... Pero cola, cola, cola. Lo que yo estoy diciendo es... Usted no viene con ese ayato otra vez. Estamos mandándolo para que yo aprenda con lo que tenga que hacer. Era lo que ni era lo que había que traer. Por lo lógico. Como para luego, allá va seco. Y como no se entiende, que tú lo haces con la sella, que tú vas a decir, para allá, típtame, para allá. Y resolver el problema. Y resolver el problema. Cola. Se termina el tiempo, ya le está haciendo sella. Bueno. Nada, mañana venimos a la misma hora, temprano, para continuar. La vida no se detiene. No, no. Continúa si es hoy todo el curso. Jamás. A pesar de que hay otro que dice que, ¿cómo se llama? Hay una canción de Juan Manuel Serra, de esa conformista. Que todo pasa y todo queda. Que se hace camino al andar. Yo creo en eso, pero también creo que la vida continúa en su estado. Claro, claro, claro. De manera que muchas gracias. Gracias, gracias a usted, bro. Quédese ahí. Quédese ahí, que viene más.